Hola que tal amigos, saludándoles acá desde Legacy Ford donde estamos con el especial de cuando todos le dicen traiga su devolución de impuestos para enganche para un carro nuevo, aquí le decimos lo contrario, déjelo en la casa, inviértalo en otra cosa, inviértalo en su casa, en sus hijos, ¿por qué? Porque aquí en Legacy Ford estamos con el especial del 0% de enganche, 0% de financiamiento y no pagos por 90 días. Así es amigos, no pierdas más tu tiempo, aquí tenemos los mejores carros a los mejores precios, aquí en Legacy Ford. Gracias.